La estrategia se adelanta en las principales vías de la ciudad, donde los infractores son sorprendidos incumpliendo las normas para conducir, en su mayoría son motociclistas. Quienes con lapicero en mano y cuaderno deben escribir hasta cinco hojas la frase, debo respetar las normas de tránsito. Cabe resaltar que las faltas que se les negocian son las más leves. Tales como el olvido de deportar la licencia de conducción, el olvido de cargar los vehículos, los documentos del vehículo, estacionarse en zonas prohibidas, entre otras infracciones. La intención de la autoridad de tránsito, más que sancionar, es concienciar a los conductores para que no cometan infracciones que les puedan salir más costosas para su bolsillo y, lo más importante, que no pongan en riesgo sus vidas. Esto es una estrategia que ha sido bien vista por la ciudadanía cartagenera y que esperamos realizarla en diferentes rincones de la ciudad. El tránsito, más que sancionar, pretende coayudar en el control de las vías y generar un cambio de actitud en los conductores, y no solo en los conductores, sino también en los demás actores viales, como también son los peatones. La estrategia continúa, así que señor conductor y motociclista, es mejor que cumpla con todo lo estipulado con la ley para que se evite inconvenientes y no le toque en plena vía ponerse a escribir hasta que aprenda que las normas de tránsito se respetan. Gracias. 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 Gracias.